¿Qué tal mi gente? Dos españoles detenidos por, en teoría, según dice Diosdado Cabello en una rueda de prensa, haber querido acabar con una alcaldesa y contra Maduro. Vamos a ver exactamente quiénes son, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, pero bueno, la verdad que es increíble que yo creo que simplemente por ser españoles o estadounidenses están capturándolo, o sea, están requisando a quien no tenga cara de venezolano los están cogiendo y los están acusando simplemente para que Estados Unidos o España bajen un poco la ira o que baje un poco el ritmo en contra de Maduro, del régimen dictatorial. Una última hora, una última hora desde Venezuela que tensa aún más las relaciones diplomáticas entre ese país y España. El gobierno de Venezuela anuncia la detención de dos españoles a los que acusa de estar vinculados al CNI. ¿Están vinculados al CNI? Según ellos, y yo creo que simplemente porque son españoles, ahora la familia, os explico más o menos cómo va el tema, ahora las familias empezarán a pedir al gobierno de España que por favor intercedan. Claro, las relaciones están tan mal porque tenemos aquí en España, Mundo González, que evidentemente va a ser una negociación compleja. Maduro va a pedir que expulsen al mundo de allí, que dejen de hacer ruido, que olviden ya el tema de las elecciones. El venezolano ha anunciado en rueda de prensa la detención de dos ciudadanos españoles, dos estadounidenses y uno checo implicados en una supuesta operación terrorista. Les acusan de intentar asesinar a una alcaldesa bolivariana. ¿Intentar asesinar a una alcaldesa bolivariana? Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adásme, en Puerto Ayacucho. Bueno, estamos muy pendientes de esta noticia de hoy. Y ahora pasamos a la entrevista de Diosdado Cabello para ponernos un poco al día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a este especial periodístico de Tele Sur y de BTV, Canal 8 de Venezuela. Estoy con Julio Rehobo, un reconocido periodista de este país latinoamericano. Muchas gracias, Julio, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, además, primera vez que estoy en Tele Sur. Así que ya sabes el camino, que no se te olvide. Y muchas gracias a usted por estar con nosotros en la multiplataforma de Tele Sur y el sistema de medios públicos de Venezuela. Resulta que este es el día que en Venezuela había un militar que estaba preso o que estaba, cuyo paradero no conocía exactamente. Pero solo hasta hoy el gobierno venezolano, a través de usted, habla de este militar. Cuéntenos un poco, ¿quién es este personaje? Bueno, Diosdado Cabello, ya le están preguntando quién ha sido detenido. ¿Y qué papel tiene en esta historia que usted hoy ha revelado? Sí, Wilmer Joseph Castañeda. Wilmer Joseph Castañeda, sí, correctamente. Bueno, primero voy a ayudarme con algo aquí. Es importante recordar que ese día ellos, además, que manifestaban, que habían escuchado que un militar norteamericano estaba detenido en Venezuela, decían que seguramente estaba haciendo cosas personales. Fue lo primero que dijeron. Pero es muy extraño que la Casa Blanca manifestara preocupación desde la Casa Blanca, donde evidentemente el vocero se hizo preguntar, hizo que le hicieran esa pregunta para él tocar el tema. Efectivamente, Venezuela fue detenido, un operador especial de aire, mar y tierra, de la Armada de los Estados Unidos, conocido como los Navy Seals, grupos élites. Vale, no han sido solamente dos españoles, sino algunos militares de Estados Unidos. Como recordáis, mañana día 16 se supone que van a atentar contra Maduro o contra el régimen. En teoría, el día 16, yo no sé si es un plan de despiste y que seguramente sea o antes o después, y seguramente los habrán pillado antes, o simplemente porque es estadounidense y son españoles y le tienen un poco la guerra abierta, entre comillas, y habrán dicho, mira, todos los que sean españoles y estadounidenses decimos que venían a atentar, los tenemos de ARN y ya está, y así conseguimos que bajen un poco el nivel que tienen en contra del régimen. De la Fuerza Armada Estadounidense, el señor Wilber Joseph Castañeda, quien es parte desde el año 2009 de los Navy Seals. Ese señor estuvo destacado en misiones de combate en Afganistán en el año 2010 y en Irak en el año 2014, con una vasta experiencia en sabotaje, en explosivos, combate urbano y cercano en paracaidismo libre, experto en armas mixtas, pistola y fusil. Fue capturado aquí en Venezuela el día 30, el día primero, perdón, el día primero de septiembre. Una operación de seguimiento que nosotros, gracias por la información que nos había llegado, comenzamos a buscar, a buscar conexiones telefónicas y fue capturado en la zona montañosa entre la Victoria y la colonia Tobar. ¿Cuándo ingresó al país? Él, mira, él tiene dos ingresos a Venezuela, uno en marzo, en marzo, y luego otro el 14 de julio, el 14 de julio de este año. Puede estar trabajando, puede ser que tenga familia, amigo, una novia, es que no sabemos por qué viene. Se mantuvo entre Colombia y Venezuela, el modo operandi que le usó o la forma de entrar a Venezuela fue a través de una relación con una persona, con una muchacha, una señora. Os lo estaba diciendo, os lo juro que no había visto el vídeo, ¿eh? Digo, puede ser una novia, ¿no? Tampoco está tan lejos Estados Unidos de Colombia, de Venezuela, perdón. Pero este caballero, desde que llega a Venezuela, comienza a hacer contactos con políticos, comienza a hacer contactos con personas de los grupos delincuentes, delincuencia organizada. Vale, prueba, me gustaría ver. El mismo Estados Unidos ha venido diciendo que se han metido en los estados allá en su territorio como el Tren de Aragua, el Tren de los Llanos. De hecho, la persona con la que él consolida su enlace en Venezuela es una persona que fue pareja de algo que pudiéramos llamar el segundo del Tren de Aragua. Fue asesinado en Colombia y ella servía de enlace para conectarlo con los distintos grupos aquí en Venezuela. Un operador militar de altísimo nivel, de muy alto nivel, que ya está hablando, pues, de la participación activa en estos planes. Pero además en sus teléfonos, en sus equipos, están conversaciones, los contactos que ha tenido. En los contactos de la señora detenida también están reflejados allí información de altísimo interés criminalístico. En medio de toda esta operación que dirige, según todo lo que nosotros tenemos, es que esa persona, el señor Joseph, nombre completo, Wilber Joseph Castañeda, es quien dirige toda la operación que ellos tenían planteado a partir del día de las elecciones en Venezuela. Usted dio un dato en la rueda de prensa hace algunas horas, y es que este es un militar estadounidense activo, como ha insistido también ahora, pero además con una apariencia mucho más habitual. Se parece mucho más a cualquiera de nosotros en América Latina y el Caribe. Ese no es un elemento menor si consideramos que en otras ocasiones operaciones también con conocimiento de las autoridades. Digamos que habrían pensado en un militar que pareciera un poco más venezolano, con más rasgos latinos, que el típico rubio de ojos claros estadounidense. La autoridad estadounidense se ha dado, pero con militares con apariencias distintas. ¿Qué hay en ese elemento dentro de esta causa particular? Sí, totalmente. Yo les decía en la rueda de prensa que antes cuando hubo Gedeón, veamos el estereotipo de Woodrow o de las dos personas detenidas norteamericanas, el estereotipo de ciudadanos de Estados Unidos. Es una blanca, de estatura, ojos azules, que se yo, todas las características. Bueno, si os fijáis, en todo el momento está hablando de ellos, pero en ningún momento está hablando de pruebas. Yo creo que simplemente lo único que han hecho es, mira, vamos a coger estadounidenses, vamos a coger españoles por aquí y por allí. Decimos que venían juntos, que eran militares, que algunos seguramente tendrían ascendencia militar y demás. Es como si yo hubiera sido militar de España, voy de viaje porque tengo una novia y como yo tengo pasado militar, ahora creen que yo iba a atentar contra ellos. Pero vale, ¿qué pruebas tenéis? Nada, que simplemente como yo en mi historial he sido militar y soy español o estadounidense, te cogen y te encierran. ¿Para qué? Para presionar a Estados Unidos, presionar a España para que a cambio de que devuelvan esos rehenes, que las familias estarán moviendo cielo y tierra allí con abogados, tanto en España como en Estados Unidos, para intentar de que diplomáticamente se llegue a un acuerdo. El acuerdo, bueno, te damos los rehenes a cambio de, y los devolvemos a vuestros países, a cambio, con vida, a cambio de que dejéis de hablar de nosotros, ¿no? Del régimen. Así es como está funcionando un poco el tema, es como yo lo veo, ¿eh? En fin, mi gente, sin pruebas, nos vamos sin pruebas porque no va a enseñar pruebas, seguramente. Ya os digo, si queréis verlo completo porque es casi, bueno, son tres cuartos de hora. Se llama Luigi Nobracci Roa, desde Venezuela, por si queréis ver el vídeo completo. Ya os digo, es una entrevista bastante larga de Telesur. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.